El dirigente comunitario Domingo Méndez dijo este jueves que las problemáticas siguen en el sector espínola de esta ciudad, por lo que espera que las autoridades competentes la solucionen. Bueno, la situación de la espínola es la misma. La calle, lo que coincide en la primera etapa, está abandonada. El ayuntamiento continuó a algunos contener, que nosotros le agradecemos, pero todavía no han podido echarle algún cacajito para acondicionar alguna calle para que en estos tiempos, que son lluvas, sean transitables. Ojalá lo hicieran antes de que finalice este mes. Y lo que coincide en el agua, que sabe que es Inapa, estuvo por la comunidad en la entrada, tratando de resolver problemas, y duraron un día acabado, no encontraron el tubo. Nosotros hicimos que ojalá nosotros no estén aplicando la leyenda de Enrique Blanco, que llegaba a una esquina y preguntaba por Enrique, y se decía que cogió para el este, salía a buscarlo para el sur, para nunca encontrarse. Y hoy estábamos nosotros allá en Inapa, hablábamos con el ingeniero, con César, porque nos habían dicho que en esta semana volvían a terminar el trabajo. Entonces el temor de nosotros es que el ayuntamiento, que ha estado bachando alguna calle, que es su trabajo, pudiera bachar esa calle y hacer un edificio a nosotros, para que se termine sobre el problema del agua, porque no podemos ya pasar este mes sin agua. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.